Servicios públicos de calidad. A través de los años, los servicios públicos son asociados a tiempos de espera elevados, a instalaciones inadecuadas para el servicio brindado, a requisitos innecesarios, a personal de atención sin conocimiento del tema, a maltrato en la atención, entre otros. Aquello causó gran insatisfacción por parte de los ciudadanos hacia los servicios públicos, desconfianza en los políticos, insatisfacción del sistema económico, entre otros aspectos. Estos ocasionaron que los gobiernos pierdan legitimidad y se afecte la gobernabilidad democrática del país, considerando que el Estado tiene el monopolio de los servicios públicos. RENIEC, Registro de Recién Nacidos, SUNAT, Registro del Pago de Impuestos, SUNARP, Registro de Propiedades, entre otros. A partir de esta percepción que tenían los ciudadanos, se trabajó para realizar un cambio en el enfoque de los servicios públicos, centrándose en la necesidad de los ciudadanos. Esta se logra a través de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esta ley establece mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios, coadyuvando el cierre de brechas. Es decir, tiene como objetivo brindar servicios de calidad que impacten en la población de manera positiva. Por ejemplo, certificado de antecedentes policiales SERAP digital, copias certificadas de acta de matrimonio, partidas de nacimiento a cargo del RENIEC, Centros de Mejor Atención al Ciudadano, MAC, entre otros. Agilizar estos procesos contribuyen a reducir tiempos y costos a los ciudadanos. La norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público en el Perú establece que el modelo para la gestión de la calidad de servicios se estructura en componentes orientados a repercutir en aquello que las personas valoran. Estos componentes son conocer las necesidades y expectativas de las personas. Las entidades deben aplicar este componente de manera inicial y de forma periódica, considerando que la información recabada sirve de insumo para la aplicación de los demás componentes. Por ejemplo, en este componente se puede encontrar el libro de reclamaciones. Este es una herramienta útil para la protección de los derechos del consumidor debido a que permite presentar las quejas o reclamos por inconvenientes que hayan surgido de la compra de un producto o adquisición de un servicio. Identificar el valor del servicio. En base en las necesidades y expectativas de las personas se realiza la revisión del valor público del servicio y se identifica la necesidad de diseñar nuevos servicios o mejorar, reestructurar o fusionar los existentes dentro del ámbito de su competencia. Fortalecer el servicio. En base a la brecha identificada se determinan y mejoran los elementos del servicio en bienestar de las personas. Estos elementos pueden ser personal, recursos, proveedores, procesos, infraestructura, tecnología, condiciones en la entrega u otros. Medir y analizar la calidad del servicio. Se realizan mediciones de forma periódica de los indicadores de calidad y a partir de los resultados se toman decisiones en pro de la mejora del servicio. Liderazgo y compromiso de alta dirección. La alta dirección de la entidad debe demostrar en forma activa y visible su liderazgo y compromiso con el modelo para la gestión de la calidad de servicios. Cultura de calidad. La entidad debe implementar acciones para que su personal interiorice la calidad en sus comportamientos y actividades diarias. En el Perú, quien dicta y supervisa los lineamientos y disposiciones para la implementación de la presente norma técnica y establece instrumentos que contribuyen a mejorar la gestión de la calidad del servicio en toda la administración pública es la Secretaría de Gestión Pública en su rol técnico normativo y promotor de la cultura de calidad. Adicionalmente, participa de manera activa en el despliegue de la norma técnica y propicia espacios de articulación para la integración de servicios.